Bueno, la ministra tomaba nada más ni nada menos defendiendo que no se aprobara el proyecto y se aprobó igual. Parlamentarios de Democracia Cristiana, Demócratas, Partido de la Gente, Chile Vamos, Partido Republicano, permitieron que esto se aprobara con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones. Pasó de una falta penal sancionada por una multa a un delito con pena de cárcel. Esto a juicio del gobierno se fue extremando. O sea, no es un material, no es un combustible que tenga circulación restringida, no es como las armas, entonces ellos dicen que esto es un exceso. Llamó por eso a rechazar la ministra Tobá y, sin embargo, fuerzas como Democracia Cristiana, Amarillo, Demócratas, Partido de la Gente, votaron a favor. Se abstuvieron Marta González, Independiente Pro-PPD, Raúl Leiva, el Partido Socialista, Jaime Naranjo, Partido Socialista, Patricio Rosas, Independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, Independiente del Frente Amplio. Ahora, o el gobierno lo promulga, lo manda al Tribunal Constitucional, o lo veta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bien, bueno tu resumen. La ministra Tobás tiene malas relaciones con el derecho penal, eso está a la vista. Digo malas relaciones, ignorancia profunda. Porque, por amor de Dios, ¿quién se pasea con una botella con gasolina, con benzina, como decimos en Chile, palabra que es alemana? Oye, ¿quién se pasea con benzina en la mochila por lugares poblados? Y yo no conozco a nadie que caliente su casa en los días invernales con un aparato a benzina, porque la verdad es que la benzina te puede reducir la casa a escombros en 32 segundos, ¿no? Pero es muy raro la parada de la ministra. Bueno, están las usurpaciones pacíficas, que parece que ya está siendo superado en el léxico oficial. Y reculó, dijo que no era pacífica, eran no violencia. Le tiraron las mechas desde la izquierda, y eso le anduvo doliendo. Y ahora sale con esto de la benzina. Yo lo encuentro un disparate, porque la configuración de un delito tiene también, por efecto, disuadir a los que quieren cometer el delito. O sea, esto no es cuestión de andar olisqueándole la mochila a la gente que se sube al metro. De lo que se trata es de impedir de que se provoquen incidentes que terminen en las quemaduras de personas, y particularmente de carabineros, que ya sabemos son el objeto preferido de las molotov. No, yo encuentro que la ministra en este tema más le valdría abstenerse. La vi en Bisbidi, recibiendo la llama, la llama de no sé qué cosa para los Juegos Panamericanos. Por suerte no había benzina cerca, porque se habría incinerado la pobre señora.